Arrancamos con noticias de la Liga MX, pues el fin de semana se juega la última fecha del clausura 2023 y además de definir los boletos a la liguilla de manera directa, por supuesto, y del repechaje, la Liga MX también definirá a su campeón de goleo, el cual se lo disputarán el delantero mexicano Henry Martin de América y el colombiano Julián Quiñones de los rojinegros del Atlas. Por su parte, Henry cuenta con 14 goles, mientras que Quiñones tiene 12 y es que no es una sorpresa que Henry esté en el liderato de goleo, pues la campaña anterior quedó en segundo lugar con 10 anotaciones solo por detrás de Nico Ibáñez, que hizo 11. Estas son las palabras de Henry Martin ante su buen rendimiento. En mi caso hubiese sido muy fácil, cuando estaba muy mal, decir, ya está, se acabó, yo ya no puedo jugar aquí, ya no puedo estar en América y sin embargo me quedé, la luché, la peleé hasta que le logré dar vuelta a las cosas. Porque se te puede poner todo, pero si no estás listo, no estás preparado, no lo vas a aprovechar y en mi caso estaba listo, estaba preparado, estaba comprometido, lo quería y cuando me llegó la oportunidad y se me abrió las puertas del gol, me agarré y no pienso sentarlo. Gracias por ver el video.